Y ponga atención también a lo siguiente, es que la contratación de locadores en el despacho presidencial no excedería el presupuesto asignado para este año, señala un comunicado de la Presidencia de la República. Ello en respuesta a un reportaje periodístico que da cuenta de presuntas irregularidades. Asimismo indica que los contratos están bajo supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado OC y que están debidamente registrados en el sistema electrónico de contrataciones del Estado CEACE y también publicados en el portal de transparencia. También señala que cada año la Contraloría General de la República realiza una auditoría de los estados financieros y presupuestarios a fin de verificar la legalidad del gasto y también de la gestión.